Nos ha sorprendido un poco algunos comentarios que han habido por ahí, que se ha suprimido el área de formación musical y que algunas áreas no están. Quiero decirles que desde el 2009 el área curricular, digamos que engloba el tema de las artes, el tema de la música, se le ha llamado expresión artística. En este momento el área le llamamos educación y expresión artística, porque naturalmente tiene una parte teórica y una parte práctica que es la expresión. Esta área engloba los cuatro lenguajes de las artes, por ejemplo, está la educación musical, está el teatro, está la danza y está las artes visuales o artes plásticas. Entonces, estas áreas están concebidas y están estructuradas dentro de esta malla curricular. Es bien importante reconocer que no existe la suficiente cantidad de maestros, por ejemplo, de educación musical para todo el país. Pero sí hay maestros de las artes en sus distintos lenguajes, en sus distintas expresiones. Y entonces, por eso es que si en algún centro educativo hay un maestro de educación musical, naturalmente el énfasis será en educación musical como curso, como un área primaria, digamos. Y en las otras áreas, pues obviamente en algunos centros educativos habrá un especialista en plásticas, en teatro, en danza. Existe esta diversidad de lenguajes artísticos para poder desarrollarlos. En ningún momento el Ministerio de Educación tiene la intención de suprimir el desarrollo de las artes en el sistema educativo nacional. Esto es en el caso particular, es el que de alguna manera ha generado incertidumbre.